La campaña del día 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que este año lo hemos querido enfocar haciendo juego de palabras y de la situación que tenemos respecto a esa inquietud que tenemos hacia la vacuna con la pandemia que estamos viviendo ahora mismo. Hemos querido jugar un poco con esas palabras, con esos conceptos y nuestro lema este año es «Violencia machista, la vacuna la tienes tú». Hemos querido, como podéis ver a mi espalda, no solo hacer un cartel, sino varios carteles, porque creemos que la vacuna a esta violencia que sufren las mujeres, pues creemos que no es solo de una parte de la sociedad o de la población, sino que todos estamos implicados. Entonces, en este sentido, la campaña se ha querido enfocar de esta manera, ¿no? Todos y todas formamos parte de una sociedad y todos y todas tenemos esa vacuna a la violencia, hacia las mujeres. Este año sí que es verdad que es un año bastante atípico, debido a la situación en la que nos encontramos, por lo que apenas vamos a poder tener actividades presenciales. Sí tendremos este año, si todo sigue tal y como estamos ahora mismo, el pleno institucional es el día 25 de noviembre a las 10 horas. Es una situación extraña y por eso el pleno no podrá tener los mismos aforos que en años anteriores. Estará limitado, pues, a lo que es la corporación municipal y a las distintas representantes del Consejo Local de la Mujer. Posteriormente, iremos a la plaza de la Constitución a hacer, pues, bueno, la lectura de nuevo del manifiesto y allí haremos la representación o ofrenda floral que todos los años hacemos en memoria de las mujeres asesinadas y de los menores asesinados por la violencia machista. Si todo sigue tal y como está ahora mismo y no tenemos una situación de mayores restricciones de movimiento, porque es verdad que el día 23 terminarían las restricciones que hay ahora mismo y no sabemos si vamos a seguir la misma línea o otras nuevas. Esto puede ser que cambie en función de la situación. Intermediatamente, pues, bueno, hemos querido enfocar toda la campaña a lo que son redes y lo que es, pues, difusión de información que creemos que necesitamos por la mayor parte de la población. Así, pues, vamos a hacer un buzoneo general en todo Linares con un flyer donde vienen los distintos números de teléfono y direcciones o correos electrónicos que creemos que son muy importantes debido a la situación que hemos tenido de confinamiento extremo y que creemos que es una información que debemos fomentar o tener mucho más en cuenta. Así que haremos un buzoneo en todo Linares, pues, con los datos del Centro Municipal de Información a la Mujer, con los de emergencias, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, todos los números de teléfono, el Centro de Provincia de Información a la Mujer, porque vemos que en muchos casos, pues, no sabemos cómo ayudar a otra persona o cómo nosotros mismos, dónde podemos tener esa información, dónde podemos acudir. Entonces, creemos que es muy importante eso. Vamos a hacer también… Bueno, todo Linares va a tener el cartel. Hemos contratado un servicio de publicidad en los transportes urbanos de Linares, así que el cartel también estará en pleno movimiento por todo Linares. Luego, respecto a otros talleres que teníamos a lo largo de otros años, como puede ser el programa Igualándonos, que lo hacíamos en los centros educativos para las edades de los adolescentes, este año, pues, está muy limitado por la presencia de personal externo a los centros educativos. Solo vamos a poder realizar cuatro talleres en el IE Huarte de San Juan, dos talleres en el IE Reyes de España y un taller en la Escuela de Idiomas Carlota Renfri. Debido a esto, pues, hemos querido cubrir esa información que normalmente hacemos de difusión de la distinta violencia o cómo puede estar ejerciendo una persona violencia hacia una mujer o hacia una chica. Así que, en colaboración de TVO Comarca, hemos fomentado, pues, un concurso de TikTok en el que nosotros explicaremos brevemente, pues, distintos conceptos de violencia, de acoso, de acoso en redes sociales, siempre muy enfocado a las edades de los adolescentes. Y, como respuesta a esos vídeos, los adolescentes de 14 a 24 años podrán realizar un vídeo en el que pueden concursar dentro de este concurso de TikTok. Como digo, los vídeos, pues, habrá que enviarlos al correo corporativo del Centro de Información a la Mujer, linaresfim, arroba hitolinares.es, y estará abierto desde el 20 de noviembre hasta el 11 de diciembre. Posteriormente, un jurado, pues, valorará los vídeos y se procederá a la entrega de premios. Hay tres primeros premios, que constan de un portátil, y un cuarto y un quinto premio, que es una tablet. Así que, animamos, pues, a todos los adolescentes o personas que hasta 24 años quieran participar, porque creemos también que puede servirnos también en una situación en la que no sabemos la educación tampoco cómo va a avanzar y quizás hay algún adolescente, pues, que se vea necesitado de ese material y es una buena oportunidad para concursar. Por otra parte, pues, bueno, también tenemos previsto intensificar las actividades del día 25 en zonas heráfis. Se está planificando también, pues, de alguna manera hacer algo representativo en alguna plaza, tanto de Arrayanes como de la zona del Cerro o San Antonio, o visibilización, creación de nuevos lemas para concienciar respecto a este tipo de violencia. Y, bueno, también hemos querido crear unas mascarillas que haremos entrega, pues, a distintas personas de Linares, que todo aquel, pues, que esté dentro de los colectivos del Consejo de Loca de la Mujer, pues, se le hará llegar. Y creo que por ahora, pues, eso es todo lo que os puedo ir avanzando, porque este año la actividad va a ser muy escasa.